En tiempos de crisis económica, el emprendimiento a través del reciclaje es una buena opción, asegura la ambientalista Sacha Gutiérrez. Efectivamente, comentarte, diciéndote primeramente que en los últimos años la economía del reciclaje ha disminuido considerablemente. Las exportaciones desde el año 2018 comparado al 2019 reducieron hasta un 74%. ¿Qué nos indica esto? Que no están saliendo los suficientes residuos hacia afuera. Todos estos residuos quedan aquí dentro del país. Entonces tenemos que comenzar a darle una alternativa y un uso para, con la pandemia, crear nuevas alternativas de emprendimiento. Muchas cooperativas han venido recolectando y convirtiendo los productos como cartón y papel en algo simple como piñata, plástico, aluminio, dándole un valor agregado en artesanía, bisutería, entre otros tipos de emprendimientos que se puedan generar. En Nicaragua existen 19 cooperativas recicladoras, dijo Gutiérrez, quien menciona los resultados positivos del emprendimiento a través del reciclaje. Bueno, primeramente va a haber una reducción de los residuos que pueden quedar siempre en las calles, en los parques, paradas de autobuses, los colapsos que existen en los puntos de transferencia. Entonces esto viene a reducir un impacto ambiental también hacia el mismo país. Y es una fuente de ingreso hacia los hogares que ahorita están pasando por momentos que no perciben. Existe mucho desempleo, mucho trabajo informal. Entonces esto viene a crear una oportunidad de negocio también para muchas familias. Para Noticias 12, Castalia Zapata.